El domingo por la noche se dio inicio a la semana de la moda en Israel, con un cóctel en la residencia del embajador de Italia, en honor al diseñador italiano Robert Cavalli. Los espectáculos comenzarán el día lunes en la antigua estación de ferrocarril Atajaná de Tel Aviv, con la exposición de la diseñadora de moda Janif Persi. A partir de entonces los eventos continuarán durante 3 días, con 18 exposiciones más. Durante toda la semana se presentarán las colecciones verano 2012 de destacados diseñadores australíes, junto con creaciones de los estudiantes de la escuela de moda Shenkar. Además, alrededor de 40 celebridades hebreas modelarán prendas diseñadas por los creativos locales. El Megashow finalizará con un evento para recaudar fondos destinados a la organización de la juventud gay de Israel. Es importante señalar que la semana de la moda en el estado hebreo cuenta con el financiamiento del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el empresario de la moda, Ofirlev.